¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Buenas! Antes que nada, quiero agradecer a Irene, a la novia, por haberme, por su tómplice, por esa sorpresa, para mi gran amigo y hermano, Andreu. Bueno, simplemente quiero desearos lo mejor, para hoy y para siempre, no puedo estar ahí, pero ya que no he podido, no sé, os hago este presente, y nada, sobre todo quiero deciros esto. Tres unas por los novios. ¡Igip! ¡No! ¡Igip! ¡No! ¡Igip! ¡No! ¡Que iban los novios! ¡Que iban! ¡Los quiero mucho chicos! ¡Que iban los novios! ¡Gracias! 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 ¡Que iban los novios! 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 ¡Que iban los novios Hola chicos, ¿qué tal? Espero que les haya gustado este pequeño detalle Me hubiera encantado haber estado ahí presente con ustedes en este día tan especial por motivos que ustedes ya saben gracias a Dios no es nada malo no he podido estar ahí pero desde aquí, desde Trujillo, Perú les envío las mejores vibras los mejores deseos para hoy y siempre os quiero un montón, disfruten de su día quiero que sepan y siempre se lo digo que los admiro mucho siempre hay circunstancias, motivos en los cuales pasan en la vida que no pueden ser agradables pero ustedes siempre están ahí solucionándolo saliendo adelante la verdad que como repito, los admiro mucho son, sois un gran ejemplo de perseverancia de amor de cariño y disfruten disfruten de su día pásenlo bien para hoy y siempre bueno, me estoy emocionando un poco y nada más chicos disfruten de su día toda la gente que está ahí disfruten, pásenlo bien a tope os quiero mucho y espero o mejor dicho estoy seguro que nos vamos a ver pronto ¿de acuerdo? muchas bendiciones adiós adiós ¡Gracias!